Con el objetivo de promover el autocuidado en las personas mayores y fomentar su participación en actividades de tipo social que vayan en directo beneficio de un envejecimiento activo, es que la Universidad Santo Tomás, en conjunto con el IND, CENAMA y el Ministerio del Deporte, realizó la cuarta feria regional para este importante sector de la sociedad. Cómo nosotros generamos y logramos generar condiciones para que las personas mantengan una actividad, se mantengan activas a través del tiempo y eso implica una mirada integral, interdisciplinaria de todas las áreas de nuestra universidad desde el punto de vista psicológico, de salud, de la actividad física también. En la oportunidad se instalaron stand interactivos en enfermería, kinesiología, fonoideología, nutrición y dietética, ciencias del deporte, psicología, veterinaria, CENAMA, INDAP, entre otros que llamaron la atención de los asistentes. Muy bueno, muy bueno que nos traten bien a los adultos mayores, porque muchos somos solos, la mayoría, entonces esta cosa es buena, buena para nosotros. Por eso decidí entrar a estos grupos, porque me han ayudado bastante, mucho, mucho. ¿Son entretenidos estos grupos? Lindo, muy lindo, y uno después de tanto tiempo encerrada nos hace bien. Yo tengo 81 años, nos hace bien, porque nos hacen ejercicio de memoria, de relajación, ejercicio como nosotros podamos hacernos, a medida que nosotros podamos hacernos. La jornada se enmarcó en el Día del Adulto Mayor, que pese a conmemorarse el 1 de octubre, para el Ministerio del Deporte se mantiene durante todo el mes, con diferentes iniciativas en toda la región. El Ministerio del Deporte es el ministerio que más ha crecido en recursos para el presupuesto del próximo año, cerca del 85%, a través de los Juegos Panamericanos, pero también a través del aumento en la oferta programática para estos talleres, para llegar a más personas mayores en las distintas comunas del país, en espacios abiertos, y en espacios cerrados también, porque nos adaptamos a las necesidades que tienen ellos y ellas para realizar distintos talleres, de bocha, de yoga, pilates o cualquier entrenamiento funcional. La mayoría de los asistentes a esta jornada pertenecen a los talleres de adulto mayor, que tiene el Instituto Nacional del Deporte a través de su programa de deporte y participación social. ¡Gracias! ¡Gracias!